14.000 motivos Cuando estoy contigo, algo de ti me cautiva Que me mires de esa forma, pues a mi me incentiva Que te ame como lo hago, y cada día más A que cruce el umbral, para tu lado sin prestar Porque en esa sonrisa, logras que yo vea la luz Dime querida mujer, que haría yo si no estás tú Por esa razón yo tengo, 14.000 motivos Para sonreír y decirte, que camines conmigo Estar feliz es más fácil, si en mi vida estás tú Eres el motivo que genere en mí una virtud La cual es hacer del todo, para llenar tu corazón A ser del todo, porque tú eres mi única razón Mírame, realmente lo mismo sientes ¿Tienes algún motivo para mirarme a mí de frente? Tus ojos y tu rostro penetraron mi alma Tus caricias y formas de ser Cada día me enamoraba, necesito de ti Para poder vivir en paz Te pienso cada hora y cada día te extraño más Aunque digas te amo, es más que suficiente Para generar 14.000 motivos para tenerte Mujer siempre te tengo en mi mente Solo pienso en nada diferente No tengo excusas para dejarte ir 14.000 motivos son suficientes para mí Mujer siempre te tengo en mi mente Solo pienso en nada diferente Pero que va, no tengo excusas para dejarte ir 14.000 motivos son suficientes para mí Tengo mil motivos por los cuales yo pensarte Solo con una mirada siempre logras desombrarme Desatarme las manos de este mundo material Porque solo si te pienso sé lo que es soñar Quiero acabar siempre junto a tu lado Aunque tenga que esperar más de un millón de años Si te encuentras junto a mí, nada me faltará Eres la persona que en el cielo me hará volar Y verás lo que guardo dentro de mí Que por más cerrado que esté siempre será para ti El corazón que no quiere debatir la razón de mi existir Porque tú te la has quedado Y mirado y contado por las noches las estrellas Es que con esa sonrisa yo viajo por todas ellas Pero de entre tantas, por mucho tú eres más bella Incluso la enorme luna a ti te cela Ya se me acaban las líneas y me hacen falta motivos Pa' decirte todo lo que de ti me cautivo Mis miles de razones no se las llevará el viento Pero tengo más de ellas que diré en otro momento Mujer siempre te tengo en mi mente Solo pienso en nada diferente No tengo excusas para dejarte ir Catorce mil motivos son suficientes para mí Mujer siempre te tengo en mi mente Solo pienso en nada diferente Pero que va no tengo excusas para dejarte ir Catorce mil motivos son suficientes para mí Mujer siempre te tengo en mi mente Solo pienso en nada diferente No tengo excusas para dejarte ir Catorce mil motivos son suficientes para mí Mujer siempre te tengo en mi mente Solo pienso en nada diferente Pero que va no tengo excusas para dejarte ir Catorce mil motivos son suficientes para mí